En esta noche cita un poco de música Hola mi hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí en la eternidad, no se empieza a grabar, no se empieza a saludar Y lo único que deseamos es que la paz es genial En este domingo que ya está a punto, pero de terminar Pues sin embargo hermano, seguimos bien contentos Dejando un poquito de lírica sobre el menos Espero que al rato nos pueda pasar ese video Porque ya lo sabes, yo creo que no nos veamos tan feo Pero no tenemos tan feo aquí en los vagones Hermano, no tenemos tan feo, no tenemos tan feo Mira, solo vamos formando oraciones Mira, con ese video vas a tener en tu Facebook muchas reproducciones Mira, ya sabes, es el rap, metiendo la acción No venimos en ones, venimos en par Mira, ya sabes, es rico para entregar Sí que la paz es genial, es el objetivo No sé, se acaba de escapar la pila Pero yo te improviso porque no se me va la energía Mi primo me graba con esa cámara, parece un guía Mira, ya sabes, soy hermano, no sé, es una espía Yo sé que es la banda que le gusta también la poesía Todo este arte que se distribuye en la fila Del metro, línea B Hermano, mira tú, nos vas a ver, hacelo bien Nunca es mal, ya también para la niña que está por acá Que le decimos que le haga mucho caso a su mamá Haz de caso a tu mamá, porque si no lo mereces Luego te va a regañar Y eso está muy mal, es mejor de pensar De poder superarnos cada día más Oye mi hermano, claro, gracias por ese video Ya lo sabes, como siempre, solamente dejando radeos De todas partes, esta vez aquí en esa llor Perdón, no eran esa llor, eran esa guayotón Oye mi bro, mira, ya lo sabes Como siempre, deseando que la pasen muy bien Hermanos, ya pueden sentarse, váyanse haciendo Porque ya lo sabes, es un pequeño concierto Dicen que afuera todo está medio bro Así todo caliente, como el amigo me dio pelón Pero no importa nada, porque sabes, ocasiones Es para regalarte un poquito de diversión Un poquito de diversión Aquí en el barco, ya menos nos vamos Todavía seguimos lleno Con una hermosa bocina, hermano Entregamos épicas y popo Clubes, hermanos, pero mira por allá Mi bro se cubre con un super bocas No sé si se enfermo, bueno hermano Pero yo con esto llego, no estoy vacío Como eso se asienta Aquí las chicas, eso sí, se ven con éxito Hermano, más que este flow Haciendo hip hop, hermano Ya menos me voy A mi la gente siente el calor 10 de noche, parece que hubiera el sol Pero no sé si es porque es febrero Y es mucho amor Tú me estás viendo, hermano No venimos por el amor Venimos por esta relación Ya nos vamos a vivir por disección Pero espera quien sigue una canción Muy buenas noches ¿Cómo están, gente bonita? Les deseamos entrar en este lente viaje Y apenas vamos a comenzar Somos el colectivo Arte Percelerante Nos pueden encontrar en redes sociales Al ratito te pasamos a ver a tus invitados Si no nos puedes decirte que tal Será muy chido Y vamos a continuar Ahora les vamos a pasar una de las rulitas Que tenemos dentro de nuestro show